Una madre de familia, quien responde al nombre de Norma Fátima Zucapuca Cayata, acusa a su propio padrastro, de nombre Freddy Cristian Anco Gallegos, de presuntamente apropiarse de su vehículo. ¿Quién claramente hay que salir así, estafado? ¿Usted lo ha engañado a esta pobre gente, su trabajo? ¿Cómo se ha sacrificado el señor su trabajo? Ahora lo engaño, usted lo listo. ¿Por qué no trabajas para tener cosas, para tener carros? ¿Para qué estafas a la pobre gente? Y ahora ni siquiera no te duele por esos niños huérfanos. Esta dama cuenta que junto a su pareja lograron comprar un vehículo cero kilómetros a fin de ponerlo a nombre de su padrastro para que pueda trabajar en una empresa que cubre la ruta Juliaca-Antauta. ¡No he hecho caso! ¡He venido a rogarle con mis hijos! ¡He llorado todo! ¡No he hecho caso! ¡Por el hecho que mi esposo se ha fallecido y el carro está su nombre! ¡Por eso es que tanto se aprovecha de mí! ¡No he hecho de volver nada! ¡Por eso estoy viendo hoy en día a nuestra madre algo que les corresponde ni siquiera a mis hijos porque su padre les ha dejado una combi! Porque una combi tollo da cero kilómetros y les corresponde a mis hijos. Yo también quiero mencionar a toda la gente de Antauta, a los que le conocen al señor Freddy Cristiano Franco Gallegos, esa combi que ustedes han visto en Antauta ¡No es su combi! Es la combi de mis hijos, de mí, lo que mi esposo a mí me ha dejado. A toda la empresa Palmeras Tours, al gerente principalmente, quiero hacer llamado ¿para qué? Para decirle que esa combi, que ustedes la han visto a ese hombre manejar, eso no es su combi. A todo el mundo, a toda la gente de Antauta, a toda la gente de Juliaca, a todos los de Palmeras se ha hecho creer que esa combi es de él. Pero no, no le corresponde, ni le pertenece, ni nunca ha tenido nada ese. Es un aprovechador y hoy en día, todavía, se da el lujo de taparse detrás de las faldas de mi mamá. A mi mamá, a la señora Sebastián, a Cristina Cayeta, toda la vida le ha golpeado. Hasta a mí también me ha golpeado y hoy en día, lo que ha hecho con mi mamá, se ha aprovechado de sus bienes, se ha aprovechado de sus carros, lo mismo ha querido hacer conmigo. Pero, gracias a Dios, ahí está la familia de mi esposo y estamos haciendo un justo reclamo. No somos López para venir a chancar su puerta ni a reclamarles. Bueno, no ha fallecido, López. Acá quiero que se haga oficia a mi cuñado, porque él ya murió. En vida, este hombre los ha destrozado el hogar, con cuentos, con chismes, los ha separado. Al separarlos, a uno le decía otra cosa, al otro le decía otra cosa. Tenían un carro que ha hecho el hombre. Ha dicho, ¿sabes? Compre el carro en mi nombre. ¿Por qué? Porque como él es de Antauta, va a entrar en mi nombre. Va a entrar a trabajar a la empresa. Yo lo voy a hacer entrar a trabajar a la empresa, lo cual mintió, lo cual ha sido todo falso, una estafa. Él se ha hecho poner a su nombre, al señor gerente de Palmeras, igualito. Ahorita él está como dueño, él está como dueño, lo cual no le cuesta ni un centavo, no le cuesta ni diez céntimos a ese hombre. Al fallecer la pareja de esta mujer, su propio padrastro, al parecer se hizo el desentendido, esquivando en reiteradas oportunidades a esta dama, quien asegura que la combi que viene usando este ciudadano es de su propiedad. Pese a que el vehículo aparece como propietario a nombre de Freddy Cristian Anco Gallego. Quien espera que dé la cara, quien no debe ser así de esta manera, estafando a estos niños huérfanos. ¿A quién le correspondía el carro? A estos huérfanos, a la señora Norma Fátima. ¿Ella ha fallecido? No, no, lo que ha fallecido es su esposo. Ya lo ha encontrado hasta su muerte, lo ha jodido. Y ahora, a la señora igual le está estafando. ¿A quién le estafa a esa señora que ya vio la quedó? ¿Quién es este señor? Este señor es el señor Cristian Anco. ¿Él se ha apropiado de este carro? Él se ha apropiado de este carro. ¿Qué diciendo se ha apropiado de este carro? Bueno, de buena manera lo ha engañado el carro, diciendo que vamos a trabajar, que voy a trabajar, que va a hacer para usted bien. Y lo ha destafado todo el dinero que ha tenido de esa alma bendita. Y llega, ahorita lo tiene en su conocimiento toda su esposa, actual su viuda, y con dos hijos huérfanos que ha quedado. Él necesita recuperar su carro. ¿Sufre quién? Esos niños huérfanos que sufren. Me has denunciado. ¡Devuélvalo su carro a esos niños huérfanos! ¡No me has denunciado, no me has denunciado, no me has denunciado, no me has denunciado! ¡Para que vayas a esta pobre gente! ¡Me has denunciado a mí, a mí, a mi persona! ¡A mí!